¿Cómo describieras tu vida en este momento? Mi vida es bastante increíble, pero he trabajado difícilmente. Después de que Lil Tay ganara millones de fanáticos en una cuenta de Instagram, a pesar de que técnicamente era demasiado joven para haberla abierto en primer lugar... ¡Lil Tay se fue verificada! ¡Yahoo said I wouldn't make it! ¡Bababoy! ¡Look! ¡Estoy verificada ahora! Después de que Lil Tay fuera descubierta como un personaje totalmente fabricado, creado por Claire, Eileen, Key Hope y su hermano Jason Tian... No creo que mucha gente crea que estás haciendo millones de dólares en 9. Si no creen eso, pues no me importa. Después de que Lil Tay tuviera más de 200 mil suscriptores en YouTube y poco más de 2 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación, a pesar de no haber actualizado ninguna de las cuentas en más de dos años... En un mundo donde el estilo de vida de gangsters del rap ha sido celebrado y defendido por nuestra cultura y donde a menudo se pueden encontrar niños de 5 años en las portadas de las revistas, Lil Tay supongo que era el siguiente paso lógico. ¿No creen? Ya sabes lo que es. ¡Lil Tay es el más joven chino del siglo! ¡Soy solo 9 años! ¡Pero soy más rica que todos los haters de gafas! En su apogeo, Lil Tay tenía cerca de 2.5 millones de seguidores en su cuenta verificada de Instagram y cuando esto estaba sucediendo, esta joven chino-canadiense tenía solo 9 años. Sin embargo, aquí estaba, soltando pistas genéricas de rap y mostrándonos todo a todos a través de Instagram. Nombrada a sí misma la presumida más joven del siglo, Lil Tay ha sido descrita por otros como todo, desde un personaje hasta una Dora la Exploradora ruda que ha cobrado vida. De hecho, la estrella de Lil Tay subió tan alto que pasaba tiempo con otras celebridades como Lil Pump, Jake Paul e incluso tuvo su propia pelea de rap con Bad Baby. Pero la verdadera pregunta es... ¿Qué hace ahora Lil Tay? Sus perfiles de redes sociales habían estado inactivos durante más o menos dos años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y podría regresar pronto? Bueno, hoy se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? En donde les hablaré de los hechos más recientes en la vida de Lil Tay y es que, después de que su Instagram se reactivó con noticias de que Lil Tay estaba sufriendo abuso por parte de su papá y necesitaba dinero para pagarle a los abogados que la ayudarían legalmente, Lil Tay volvió a hacer tendencia y hasta hay un GoFundMe. Así es que pensé que ya era hora de que investigáramos qué estaba pasando con ella. Y de todo eso y más es de lo que hablaremos el día de hoy. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre real de Lil Tay es Claire Eileen Key Hope y nació el 29 de julio de 2007. Y dependiendo de a quién escuchen, la historia de su vida varía enormemente. Lil Tay quiso hacernos creer que creció arruinada en las calles de Atlanta moviendo droga y según ella, antes de los 9 años fue aceptada en Harvard. Pero luego se salió y se mudó a las colinas. ¿Qué colinas? Nadie sabe exactamente. Y honestamente realmente no importa porque en caso de que todavía no lo adivinen, nada de eso es verdad. En realidad, Lil Tay nació de una madre china llamada Angela y un padre canadiense llamado Chris en Vancouver, Canadá. Según los informes, su padre es abogado y su madre fue una agente de bienes raíces que terminaría sacrificando su carrera en el altar de la celebridad de su hija. Pero ya hablaremos de eso en un momentito. Sus padres se separaron cuando Tay tenía solo 2 años y cuando era niña creció haciendo cosas normales para niños. Como ballet, piano, canto, patinaje, natación, arte y lecciones de chino. O sea, nada de la venta de droga. Cuando a Tay le dieron el control de su propia cuenta de Instagram a finales de 2017, todo cambiaría. En lugar de crear contenido que capitalizara los talentos que ya estaba desarrollando, publicó contenido como este. Y tampoco le tomó mucho tiempo encontrar una audiencia, eh. En una inteligente autopromoción se dirigió a otros influencers de redes sociales como Ricegum, de quienes luego se burlaría por ser mucho mayores a ella y no tener la misma cantidad de dinero. Cuando Ricegum y otros influencers respondían haciendo videos de reacción a sus millones de suscriptores, eso solo ayudó a atraer más ojos a Lil Tay quien para marzo de 2018 ya estaba siendo representada por Dooney Battle, el mismo tipo que administra al igualmente colorido Lil Pump. Pero aquí está la cuestión. Cuando Battle y otros se acercaron para ponerse en contacto con Lil Tay, no recibieron respuesta de la niña de 9 años, sino de su hermano de 16, Jason Tian, quien les respondía. ¿Por qué? Bueno, técnicamente debes de tener al menos 13 años para abrir una cuenta de Instagram, lo que quiere decir que Jason fue el verdadero cerebro detrás del personaje de Lil Tay. Una vez que se descubrió esto, todo el castillo de naipes comenzó a derrumbarse. Nada de lo que Lil Tay estaba diciendo y presumía en Instagram era realmente cierto. No, su baño y su cama no cuestan más que el alquiler de muchos de nosotros. ¿Y todos esos bonitos coches y casas en las que se filmó? Sí, esos tampoco eran de ella. De hecho, ni siquiera eran de su familia. Y aquí es donde las cosas se pusieron difíciles, porque una vez que la verdad comenzó a salir a la luz, sus acciones tuvieron consecuencias. Como que su madre perdiera su licencia de bienes raíces. Según los informes de ese momento, es difícil analizar si Angela perdió su trabajo o simplemente renunció, pero la mayoría de los medios de comunicación informaron que la habían despedido como agente de bienes raíces de Vancouver, después de que su jefe descubrió que Lil Tay estaba filmando sus videos de Instagram en sus casas muestra y conduciendo el coche de su empresa. No está tan claro exactamente cuánto sabía su madre sobre lo que estaba pasando. Ella había afirmado ignorancia sobre el asunto y se ha sugerido a Jason como el verdadero autor intelectual detrás de todo. Un punto que se recalcó cuando aparecieron videos en línea de él entrenando a su hermana. Cuando sus padres finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ambos intentaron tomar el control de la situación, pero con muy poco éxito. Su madre trasladó a Tay y a su hermano a Los Ángeles para tratar de llegar a varios acuerdos comerciales con diferentes managers. Por lo que durante un corto periodo de tiempo, Lil Tay tuvo un poco de Hollywood. Pero al final todo esto no resultó en nada. Sin la representación adecuada, la familia estaba tomando todas las decisiones equivocadas tanto creativa como financieramente y luego las cosas realmente comenzaron a caer cuando los videos de Lil Tay fumando una pipa de agua y diciendo la palabra con N se filtraron en línea. Después de eso, las cosas se complicaron. De repente, nada de esto era realmente lindo. La gente comenzó a darse cuenta de que esta pobre joven estaba siendo manipulada constantemente y tenía que cargar con un montón de odio en su camino. Finalmente, su Instagram se cerró y su padre Chris trató de tomar el control de su vida. Quería que ella pusiera un porcentaje del dinero que ganara en un fondo fiduciario, terminara la escuela e incorporara algún nivel o valor artístico a su acto. Durante un corto periodo de tiempo, trabajó con Chris Jones, un promotor musical para grabar algo de música. Pero ahora Jason, su hermano, se estaba poniendo celoso y cuando la cuenta de Instagram de Lil Tay reapareció mágicamente, estaba llena de imágenes difamatorias que mostraban a su padre con una luz bastante negativa. Con esta información quedó bastante claro que Lil Tay era una niña dividida entre sus dos padres, Angela y Chris. Angela ha sugerido que Chris solo regresó a la familia después de descubrir que Tay se había convertido en una especie de celebridad. En una entrevista con Daily Beast, Tay también respaldó esta declaración diciendo No lo vi durante varios años, nunca me vio durante tanto tiempo, es obvio que simplemente regresó porque quiere dinero. Las cosas tomaron un giro aún más obscuro cuando Tay hizo denuncias de abuso contra la hermana de la actual esposa de su padre. Le dijo a Daily Beast, estaba literalmente encerrada en el armario. Mi papá estaba de fiesta, su esposa tiene una hermana y su hermana me estaba cuidando. A ella nunca le agradé, ella me encerró en un armario. Actualmente Lil Tay está estudiando desde casa porque seamos honestos, simplemente no hay forma en el mundo de que pueda asistir a la escuela en este momento y tener algo parecido a una vida normal. Hay un foco de atención demasiado brillante sobre ella después de su roce con la fama. Chris dice que su hija apenas podía salir de la casa debido a la frecuencia con la que la reconocen. De hecho, tuvo que mudarse 4 horas fuera de Vancouver a un pequeño pueblo llamado Campbell River solo para mantener algún tipo de anonimato. En términos de hacia dónde irá su carrera desde aquí, bueno, realmente depende de los tribunales decidir. Y con eso quiero decir que Lil Tay está esperando los papeles de divorcio entre sus padres que actualmente están peleando no solo por la custodia de su hija sino también por su carrera. Han estado enfrascados en una batalla legal desde 2018, pero el fallo de la corte se suponía que iba a salir cualquier día. ¿Quién espero que gane la batalla legal? Honestamente, por horrible que sea decirlo, espero que ninguno de los dos lo haga. Miren, ambas historias son tan diferentes entre sí que es difícil saber a quién creerle. Angela parece ser la más inocente, pero también es la que finge más ignorancia, lo que no es exactamente algo tranquilizador. Y según el cofundme que sacó Jason, el hermano de Lil Tay, Chris, su padre y su madrastra Ann Hope han estado abusando de Lil Tay, golpeándola, encerrándola y quitándole todo el dinero que hizo en ese tiempo de fama. De cualquier manera, aparentemente el plan de Lil Tay es comenzar a sacar toda la música que grabó con Chris Jones una vez que todos estos asuntos legales se resuelvan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estarán ahí para cuando Lil Tay finalmente lance sus obras maestras musicales? ¿O es demasiado un poco tarde? Díganme lo que piensan en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!